Y hablando de cosas que pasan en el mundo, esta es en Japón. Pues un diseñador japonés, Kiyoyuki Amano, tuvo la idea de ponerle luces en las faldas a las mujeres para que se pueda resaltar la forma de las piernas. Dicho sea de paso, déjame decirte que también se resalta mucho la celulitis, pero bueno. Esta creación la denominó Hikara Skirt, faldas luminosas, y la dio a conocer a través de su cuenta en Tumblr. Dentro de la pieza, dentro de la falda, van unas pequeñas luces LED, que bueno, puedes ver ahora que las luces LED son unas pequeñas cosas, incluso totalmente planas, ¿no? Que están dominando la mayor parte de los elementos de iluminación en el mundo. Bueno, ahora ya también se incluyen en la ropa, y tienen un sensor de movimiento para que solo se prendan cuando la falda se esté llevando puesta y que esté en movimiento. Esto sea que la persona esté caminando o bailando. Hay incluso una chica coreana conocida como Sexy Seaborg, que es una diseñadora, y también le puso luces a la falda para que pudieran resplandecer en la oscuridad. Pareciera que esta es una nueva moda, ahora iluminar la ropa. ¿Qué quiere decir? Esto no es nuevo, ¿no? Yo me acuerdo como que, no sé, los ochentas o noventas, yo creo que había sido los noventas, que empezaron a salir los tenis con luces, las sudaderas con luces también, las gorras, ah, los lentes, con luces, ¿no? También pulseras. Entonces, bueno, esto no es nuevo, gracias que los lentes en aquel tiempo eran de este pelo, ¿verdad? Entre cuatro colores, ahora son planos, emiten muchísima más luz y bueno. Pero la parte más interesante es que eso no solamente es decorativo, es con el hecho de resaltar y poder llamar la atención a las piernas, que, bueno, sabemos que pueden ser muy atrayentes a muchos hombres y entonces ahora ya no va a haber la necesidad de, no sé, de utilizar a lo mejor tu teléfono o algo así, ¿no? O de esperar a que esté en un lugar más iluminado. Su propio movimiento va a llamar la atención y bueno, ya quiero ver las discotecas con tantas luces y esto, ¿no? Va a ser un poco divertido y bueno, esa es una de la manera en la que la ropa está atrayendo la atención a diferentes partes, porque, bueno, hay muchas mujeres cuyo mejor parte del cuerpo son las piernas y qué padre que ahora puedan darse vuelo con esto. Pues sí, las piernas siempre han sido un factor importante dentro de cómo se luce la ropa en la mujer, ¿no? No han regresado de nuevo a la minifalda, pero fue una etapa también muy importante para las mujeres. Sí, bueno, hubo un tiempo de la... Todavía la minifalda puede de vez en cuando... Porque ahora están los micro vestidos. Micro. Los micro vestidos, ¿no? Pero sí, cuando realmente se usaba la micro falda, que también causó mucho, mucho movimiento erotizable en la sociedad. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.